El primer proyecto lo hemos denominado Gestor Regulatorio Municipal, que tiene que ver con la formación a funcionarios y funcionarias que laboran en la municipalidad de manera que puedan ser como agentes multiplicadores de principios básicos de la regulación. ¿Cuáles son los sectores que regula la Arecep? ¿Cuáles son los servicios específicos? ¿Qué se debe hacer ante las inconformidades? ¿Cómo se debe acudir al prestador en búsqueda de información? Así explicó la Directora General de Atención al Cliente de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos el proyecto que están desarrollando con las municipalidades. En el primer grupo ya estuvieron dos municipalidades de nuestra zona. Es así como iniciamos con un primer grupo de 21 municipalidades en el proceso anterior, donde participaron Corredores y Cotobrús de parte de la zona sur. Esos dos municipios con una muy buena participación, dos o tres funcionarios de cada una de esas municipalidades, vivieron todo el proceso de formación y incluso tienen su título que les acredita conformados como gestores regulatorios. Para la segunda fase se destacó la integración de la Municipalidad de Pérez Celedón. Y en este último está participando Pérez Celedón y Osa, que para nosotros es fundamental, por supuesto que Pérez Celedón con toda la cobertura que tiene, liderazgo en la región, para nosotros ha sido muy importante que se incorporen. Para el primer trimestre del 22 vamos a completar con los municipios que nos hace falta en todo el país y por supuesto nosotros aspiramos a que se incorporen los gobiernos locales que se encuentran en este momento descubiertos de la zona sur. Esto busca que los usuarios tengan respaldo en sus dudas por parte de los gobiernos locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!